Damas y caballeros, bienvenidos a nuestro podcast de los emprendeduros con el gran Rodrigo Las Alergias Navarra. Y el grandísimo Alejandro Salomón. Sin alergias. Y también en los teclados el grandísimo, súper importante y siempre potente Sergio Chávez. El día de hoy les traemos una buena actualización de mercado, señores. Está pasando mucho. El Fed dio su medida del CPI, que es el Consumer Price Index, que es como medimos la inflación. Ahorita platicaremos de los resultados. Platicaremos de los resultados exactamente. Hace cuánto no hemos visto este tipo de inflación. También tenemos los reportes de ingresos de Lyft, de Uber, de Disney, de Peloton, de Pfizer. Y tenemos mucho que hablar de cripto. Pero empecemos con el mercado. Importante la semana. Yo quiero preguntarte, ¿cómo ves el mercado hasta ahorita? A la alza, finalmente. Después de mucho tiempo de dolor, estamos viendo finalmente va a la alza. Claramente, como dijimos la semana pasada, creo que ya tocamos ese fondo. Sí. De corrección, digamos. Hay muchas empresas todavía, obviamente, cayendo. O sea, el mercado está muy mezclado. Pero, en general, las acciones de tecnología, sobre todo, que fueron las más afectadas en esto, van a la alza. Están repuntando los índices. El día de hoy, después de que anunciaron la inflación, claramente hubo una sub y baja impresionante. Bueno, lo que yo vi, porque yo solo estaba viendo cripto, vi que bajó cuando lo anunciaron, que siempre es la falsa. Siempre. Todo el mundo estaba como asustado. ¿Qué, qué? Te dan la falsa, baja, y luego la correcta subió. El mercado también hizo lo mismo, según yo, ¿no? Sí, porque anuncian el número de inflación antes de que abre el mercado. Entonces, los futuros de mercado, todos estaban abajo. Entonces, abre y, literal, veías todos los mercados en rojo. Todo abajo. Y, de repente, una repuntada bastante importante. Recuperaron todas esas pérdidas. Llegaron a positivo. Estuvieron arriba. Y, de repente, otra vez para abajo. Entonces, como que la gente está confundida. Regresó para abajo el mercado. Entonces, el mercado, la fake fue para arriba y la tendencia es para abajo. Exacto. Aunque está muy raro porque ahí, o sea, estás viendo, mucha gente está como confundida porque están pensando, ¿no estaba ya en el precio del mercado esta inflación? Sabemos que está alta. Pensé que ya todos lo teníamos así. O sea, ahí fue 7.5, que se esperaba 7.2. Entonces, no es tanta la diferencia. O sea, sí, ese punto 3 es importante, es importante, pero no es tan significativo como que te hace cambiar tu perspectiva de dónde va el mercado. O sea, ya sabíamos que estaba alto. O sea, no hay nada. Esto no es una sorpresa para nadie. No es sorpresa. Aunque los que están poniendo las expectativas también. Es que todo esto es un mame gigantesco al mismo tiempo. Pero si estoy viendo los números y está en rojo el mercado, lo que quiero voltear a ver es Bitcoin porque puede ser que se esté dando lo que todo el mundo estaba esperando todo el tiempo. O sea, su propósito original, ¿no? ¿Cuál es el propósito original de Bitcoin? Pelear contra la inflación. No nada más contra eso. Es separarte del fiat. Es completamente separarte de la economía tradicional y ser un respaldo contra inflación y contra el colapso económico mundial. Es tu manera de guardar dinero y apreciar valor, supuestamente. O sea, de retener valor. Esos son los fundamentos de Bitcoin. De eso se trata. Por eso, cada vez que se cae la bolsa y se cae también Bitcoin, nos decimos ¿por qué no tendría sentido que este tipo de noticias cayeran a Bitcoin? Y este tipo de noticias, lo que sí debería de hacer es repuntar Bitcoin. Es hacer que suba porque se aprecia valor, porque es la manera en la que retienes el valor de tu dinero. Y es justo lo que estamos viendo ahorita. Es la primera vez yo que lo veo en mi vida pasar que va completamente al revés de todo lo demás y cuando necesitamos, y estamos hablando de inflación alta, inmediatamente ver malos resultados y que Bitcoin se comporte como DVD. Así es. Esta es la primera vez que veo eso. Sí, porque por lo general seguía los mercados de valores de la mano. Digo, igual puede bajar o algo así, pero puede que esta sea... Y recuerden, el mercado de Bitcoin, aunque hayan diseñado Bitcoin como lo hayan diseñado, al principio, el mercado entero de Bitcoin, somos pura gente retail. No eran los fondos grandes, no son los inversionistas sofisticados. Por lo que también, cada que ves algo malo que pasa en el mundo, pues vendes, porque te da miedo y al mismo tiempo vas a necesitar liquidez cuando tus acciones bajan. Entonces, ves lo mismo en paralelo al mercado, pero esta vez puede que sea donde ya entró también tanto... Instituciones. Tanto dinero institucional que literalmente el dinero institucional fue de... Bueno, ya vamos para abajo, entonces Bitcoin, como si fuera oro. Y están haciendo sus apuestas completamente al revés de todo el tiempo. Si ese es el caso, voy a ser un hombre muy feliz. Ese es número uno. Y número dos, qué cabrón que por fin empecemos a ver eso y que se esté dando enfrente de nuestros ojos. Se va a dar a cierto punto, ¿no? Es el propósito. ¿Es cuándo? Es el momento en lo que lo vamos a ver separarse de la economía. Vamos a ver si sí es cierto. Esperemos que sí, porque ese es el propósito de Bitcoin y todos los que estamos invertidos en Bitcoin es lo que estamos esperando que haga. Efectivamente. Y la pregunta que viene aquí es por la guerra de comercio de Trump contra el mundo. ¿Cómo vamos? Ya que tenemos que checar nuestro dinero, ¿no? Pésimo. O sea, desde el 2016 que Trump se eligió, toda su retórica, todo lo que hablaba era de... Sí, su campaña. Toda su campaña era America First, ¿no? ¡Ay, sí! Primero Estados Unidos, el resto del mundo, o sea, se está aprovechando de nosotros, no sé qué. Y bueno, quiero informarles que este año se llegaron a récords históricos del déficit comercial internacional. Eso quiere decir... 900 mil millones de dólares. Eso quiere decir que estamos exportando menos para que todo el mundo entienda. Exacto. O estamos importando mucho más. O importando menos. Importando mucho más. Y ahora imagínate si realmente pudiéramos importar todos esos productos que están parados en los puertos, sobre todo en California. Imagínate si traemos todo eso por encima de... O sea, en vez de dejarlos ahí en la costa y realmente los importamos, esa balanza sería todavía peor. ¡Uy! Entonces, esto es un alto histórico, señores. Para que veas. Bien dicho y bien armado. Sí, al final del día... O sea, no está sirviendo de nada. También el enfoque de Biden en el primer año ha sido lo mismo. Hay que comprar americano, hay que empezar a producir las cosas aquí. Pero no podemos. No, no podemos. Ya descagaron toda la economía y la base misma de ella porque destruiste a la gente que debe de trabajar en ella, brother. Totalmente. Ya lo hiciste, ya lo lograron. Vas a traer a todos esos... O sea, vas a producir los iPhones ahora en Estados Unidos. En vez de costarte mil dólares, costarían diez mil. Pero diez, cabrón, costarían ciento cincuenta mil dólares y demandaría... Todo el mundo, todos los trabajadores demandarían nada. Cien por ciento. Entonces, pues... No puedes. Simplemente ya no puedes. Y claramente los gigantes de tecnología son los que más están trayendo productos de Asia y vendiéndolos aquí. Lo que sí tenemos que recordar es que esta balanza también es un poco falsa porque el dinero al final del día se queda aquí. Sí. O sea, estamos importando todos esos productos de China, sí, sin problema, pero la venta se hace aquí y ese dinero se queda en las empresas americanas y es parte de sus fusiones y adquisiciones y lo usan para recompra de acciones, elevar el mercado. O sea, como lo quieras ver, es algo subjetivo ese número. Claro. O sea, no debería pintar tan mal panorama, sin embargo, o sea, es increíble que su enfoque era de vamos a parar esta guerra comercial internacional y acaba peor. Pero no dirías, de cierto, no de cierta manera, 100% tiene toda la razón del mundo. O sea, tienes que empezar a hacer cosas aquí, güey, porque ¿qué pasa cuando China cierra las puertas? Ah, lo que está pasando ahorita. Y lo que nos pasó al principio de la pandemia, que nos quedamos sin nada de recursos, ni para medicinas, ni para... Pero eso está pasando ahorita todavía, es a lo que voy. Totalmente. Es culpa de no estar listos y de no estar prevenidos con esto. Decidimos nosotros volvernos un país... Consumista, no productor. Sí, somos una bodega. Traemos, metemos en la bodega y le vendemos a todo el mundo. Nosotros no hacemos lo que hay en la bodega, lo compramos de algún otro lado y lo mandamos a otro lado. Así es. Al principio, cuando empezó la pandemia, platicamos tú y yo de que iban a tener que traer trabajos acá, pero mucho antes de todo lo que pasó para poder hacer la buena transición a lo que quería hacer Trump. Pero no pasó. Para nada. Para nada. Seguimos importando como locos a los empleados, no les queremos pagar más. Y también se está peleando, ¿no? Es como de, sí, queremos traer trabajos a Estados Unidos, pero a la verga el salario mínimo, a la verga. Está bien, brother, pero el resultado de tus acciones es lo que cometiste. 100%. Que toda la gente que trabajaba en tu clase media diga, pues si estoy jodido y trabajando todo el día, mejor estoy un poco más jodido, pero me la paso de huevos en mi casa, brother. Sí, totalmente. ¿No? Totalmente. Esa es la decisión que les pusiste y que les dieron y ahorita todo el mundo está tomando. Y hay prioridades en industrias, ¿no? O sea, las que son de seguridad nacional como los microchips, como la producción de los materiales para medicinas y todo eso, de los recursos naturales, sí se están trayendo aquí fondeados o subsidiados, digamos, por el gobierno federal, pero al final del día no es suficiente. Nuestra productividad como país no ha llegado a nada. Lo único que realmente producimos hoy día son coches. Sí. Es lo único. Y la única marca que de verdad produce aquí, no le dices gracias, brother, todas las otras. Tesla. Todas las otras marcas que no producen, espérame. Están integrados sí, están integrados verticalmente en todo Norteamérica porque NAFTA se hizo para eso. Entendido, pero es a lo que voy. Ni siquiera están produciendo los coches aquí. Vas y lees las estampas, güey, los coches están setenta y tantos por ciento producidos en otros países y aquí nada más llegan y dicen y se acabó, güey. Así es. Entonces, no estamos ni siquiera produciendo eso, cabrón. Es una falacia. No vivimos en el Estados Unidos que producía, que creaba, que daba nuevas oportunidades. Vives en el Estados Unidos donde... De servicios, de beneficios, de oportunidad en diferentes nuevos negocios. Y de disrupción. Correcto. Vives en el Estados Unidos donde ya todo se está volviendo tan barato, donde la tecnología ha tomado tanto parte, tan grande de nuestra economía, que nuestros trabajos que quedan pagan nada, como Uber y como todo eso. Porque nos dedicamos a disrumpir. De huevos, disrumpimos todo. Todas las industrias. Pero ¿y ahora quién le va a pagar a la gente que disrumpimos? Porque si esos trabajos que disrumpimos los debimos de haber pasado a tecnología nosotros. Hay programas de entrenamiento y todo, pero no son apoyados. O sea, realmente la gente no se aprovecha de ellos y ni siquiera el gobierno mismo hace suficiente esfuerzo para comunicar de que esto existe. ¿Quién sabe de eso? No, es a lo que voy. Y hay programas de reentrenamiento en todos los sectores y sobre todo se enfocaron, por ejemplo, en el sector de las minas de carbón. ¿Te acuerdas cómo le decían? Tenemos programas para reentrenar a todos ustedes para que puedan ser partícipes de la nueva revolución energética y pueden aprender a cómo... Yo creo que dentro de la misma mina y yo no mames que les enseñaron a hacer nuevo. A cómo instalar paneles solares, les enseñaban todos los otros diferentes cosas de energía renovable que se podían y tipos de trabajo donde podían ellos aprender a hacerlo fondeado por el gobierno. ¿Crees que alguien lo hizo? No. No, quieren tener el mismo trabajo que ya saben hacer, no quieren aprender nada y no quieren hacer nada nuevo. Y no lo estás incentivando abiertamente, no estás haciendo nada, tu comunidad no está cambiando de mentalidad y no está avanzando. Ya se detuvo, ya dijo, subió las manos, dijo, yo no quiero trabajar así y ahora no vas a poder ganar nada comparado con lo que te cuestan las cosas. Y estamos viendo que la inflación sigue y sigue y sigue subiendo. 7.5 que sabemos que es una falacia porque, o sea, hay un ejemplo que nos pone clarito todo esto y es el de Tyson Food que declararon impuestos, digo, impuestos, declararon sus ingresos esta semana y realmente me voló la cabeza. ¿Les fue bien? Les fue muy bien porque Tyson Food vendió lo mismo en cuanto a ventas por unidades que el año pasado, pero a 20% más en general en precio de producto, lo cual sus utilidades crecieron 40%. Nada mal. ¿Por qué? Porque vendes a 20% más pero tus costes son el mismo. Pero ¿por qué? Tus utilidades crecen 40%. ¿Por qué tienen entonces ellos inflación? Bueno, puede ser de transporte o de energía, podremos decir, pero no a ese punto, ¿no? No a ese punto y aunque hayan subido sus insumos, ellos no han subido mucho lo que le pagan a los empleados, no contrataron más empleados y nada. Entonces, hay un estudio que dice que Tyson Food y otros productores enormes de carne, pollo, puerco han crecido sus utilidades cerca de 50% desde el comienzo de la pandemia. Y no puede ser también porque... 500%, perdón. ¿Y no puede ser porque también les dimos dinero gratis para que se quedaran en lo que siguieron abiertos? A estos no. Acuérdate que las empresas públicas no pudieron recibir este PPP. Ah, ok. Dije, no mames. No, no, a ellos no. A ellos no les tocó, pero, o sea, de todos modos, o sea, sus gastos no han crecido lo suficiente y sus utilidades 500% desde que empezó la pandemia. No mames. Es una barbaridad. O sea, y una cosa que también me llamó la atención es que Tyson Food dice que van a invertir cerca de 2 mil millones de dólares en procesos de automatización y de producción. Eso significa que se quieren deshacer todavía más de sus empleados y generar más utilidades. Que digo, es la necesidad de un negocio. Entiendo su punto de vista de, pues, mi negocio es hacer dinero y vender este producto. Si el pollo que te estoy vendiendo o el cerdo o la carne que te estoy vendiendo es más cara, es porque es el precio del mercado. Es porque la inflación nos dejó llegar a eso. Pero aquí se ve claramente lo que Biden ha estado diciendo que este tipo de carteles de precios existen y son reales. Bueno, lo hemos sabido desde el principio. Desde que lo empezaron con los focos no puedes hacerlo más claro para todo el mundo que General Electric se juntaba con todo el mundo desde, güey, tenemos que hacer que se jodan cada año porque duran mucho tiempo y si no, ¿cómo vamos a ser varo? Desde ahí, o sea, Estados Unidos sin pelos en la lengua diciéndole a todo el mundo dinero primero, todo lo demás viene después. Así es. Es parte de lo que estamos viendo acá, una inflación que no nos deja en paz, no estamos produciendo nada, tenemos escasez de todo. O sea, güey, no mames, qué felicidad. Literal de todo. Y también, ya le diste todo el beneficio a estos güeyes, acelerado, y ahora tienen más dinero para invertir en robots para sacar a esa gente. De nuevo, esto es una crisis que va más allá de lo que está viendo la gente. Cuatro o cinco millones de personas saliéndose de la bolsa de trabajo al mes, despidiendo, o sea, diciéndole adiós a su trabajo. Totalmente. No están yendo a buscar una nueva chamba. No, están intentando crear su propio trabajo, están buscando tener como un side hustle y lo que estamos viendo es la nueva economía de los gig workers, o sea, de la gente que trabaja en Fiverr, en Uber, en Lyft, o sea, esta es la nueva economía y toda esta gente no tiene seguro médico. ¿Cuánto ganan? Menos de lo que ganaría en un trabajo. O sea, si un Lyft worker trabajara como taxista, ganaría lo mismo monetariamente, pero tenía todos los beneficios que le ofrece la ley. Claro. Y aquí no los tiene, entonces están ganando mucho menos si te pones a pensar. Ajá. Es increíble. Entonces, lo que estamos haciendo es con muchas ganas deshaciéndonos de nuestra bolsa de trabajo, de toda nuestra producción y de no reentrenando a esta gente. Así es. Nada. Y estamos beneficiando solamente a dos, tres, cinco compañías de tecnología con todo. entonces Estados Unidos está peleado 100% con la misma gente. Eso parece. Y dicen, no, nosotros vamos a pelear por ustedes. Es como, brother, estás peleando en contra de nosotros. No, 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 a la gente ya la acabaron. Esto ya se acabó. Ahorita ya, por fin, podemos platicarlo, estoy oyendo todo lo que estás diciendo y es de, esto ya se acabó. ¿Cómo lo echas para atrás? Vas a empezar, vas a empezar ahorita a producir aquí en Estados Unidos algo. ¿Sabes lo que va a pasar con la inflación si haces eso? No, olvídate nada más de inflación, porque todas las cadenas de suministro siguen completamente paradas, o sea, hay muchos problemas en eso, tanto que hasta Toyota y Honda, que son los dos productores más importantes de coches alrededor del mundo, dijeron que están esperando producir menos de 500 mil coches cada uno de lo que esperaban en este siguiente trimestre y eso nada más son ellos. Imagínate los alemanes también, los americanos, o sea, todos los que están produciendo coches ven una escasez por microchips, ven, o sea, hay demasiados factores ahorita en contra de las cadenas de suministro, las cadenas de producción y qué vamos a hacer, entonces, cómo lo vamos a solucionar, vamos a empezar de cero aquí para intentar producir aquí a un costo más elevado y pasarle ese costo a quién? No, al consumidor, que es el que no tiene dinero, que no puede comprar nada, entonces. El desempleado, el jodido, el que ya no tiene una carrera que poder perseguir porque le cambiaron todo el juego, güey. Así es. Ese es el juego. A ver, dime qué está pasando con los camioneros en... Ah, no, eso lo vamos a platicar después, pero es un claro ejemplo. No, todo el descontento de la gente, o sea, cómo se están peleando, cómo se están comportando por las restricciones de COVID, cómo ya los gobiernos están de, pues, ¿sabes qué? Mejor ya voy a abrir y que pase lo que tenga que pasar. Pero es como debía de ser. Ahorita ya... Desde hace más de un año debió de haber pasado. Los datos que tenemos es lo que debió haber pasado. Yo no estoy diciendo al principio cómo reaccionamos si todo estuvo bien, los que nos cuidamos y tuvimos cuidado porque no sabíamos qué chingados era. No sabíamos. A este punto es una ridiculez ver para atrás y ver lo que están haciendo el día de hoy porque al mismo tiempo de que la gente no tenga un peso. Que no pueda comprar una casa porque están comprando todas. Que no puedan comprar una casa porque los fondos están comprando las casas. Sí. Estamos viendo cómo literalmente están chingando todo. Están saqueando a la gente. Sí, totalmente. Y ahorita ellos mismos son los encargados de poner estas restricciones pendejas que ya no sirven para nada para que afecte a quién. A la misma gente que están jodiendo desde el principio. Así es. Punto. Es increíble verlo y más cuando las mismas personas que dictan estas restricciones y hacen otras cosas no lo siguen ni ellos. Y ahí es donde está la hipocresía de todo. Es como, a ver, brother. O sea, tú pones estas restricciones porque crees que es lo mejor para todos, pero ni tú las sigues. ¿Cuál es el punto? El punto es lo que están haciendo, destruyendo a toda la puta sociedad. Así es. Pero en los reportes de ingresos de varias compañías de tecnología no lo ves porque ¿cuántas compañías como el S&P 500 mueven el S&P 500, güey? No, como cinco. Son las cinco empresas de tecnología más grandes. Y todo el mundo, no mames, el mundo está de huevos, le está yendo de huevos. ¿Viste las ventas de Apple? Son cinco compañías, güey. Apple, Amazon, Facebook. Son cinco compañías, pendejos. Todos los demás estamos comiendo mierda al lado así. Viendo cómo ellos se están inflando y todos nosotros así con nuestros negocios en puta tabla. Así es. En Flatline. No, 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 no. Y reportaron entonces ahorita Lyft, Uber, Disney. ¿Con cuál quieres empezar? ¿Cuál es la tendencia? Por Lyft. Lyft reportó ingresos de 970 millones, que es menos de lo que esperaban ingresar. Tuvieron 18.7 millones de usuarios. Eso, o sea, sigue siendo menos de lo esperado. O sea, todavía no están a niveles prepandemia. Es algo increíble porque siguen afectándose, o sea, bastante. Bueno, y también cuánta gente quiere manejar para Lyft ahorita. Lo importante es que reportaron utilidades de 75 millones antes de impuestos, o sea, antes de tener que pagar, que al final sí tuvieron una pérdida neta de 260 millones. Y aparte anunciaron que para el siguiente trimestre esperan menos ingresos. Ah, su perra madre. Pues sí. Sí. Aún así, su acción está arriba a 15% esta semana. Ajá. Luego... Sí, sí. Espérame. ¿Qué? Sí. Es algo... O sea, yo cuando mi Lyft fue de... No, broderos, estás pronosticando hasta menos, estás diciendo que no llegaste a lo esperado y aún así tu acción subió 15% en una semana. Ok. Se las vamos a dar, ok. Uber luego reporta ingresos de 13.400 millones, que fue más de lo esperado. Lo interesante de Uber es que, o sea, sus ingresos de Uber Eats ya superaron los ingresos de transporte de pasajeros. Por supuesto. Representan 49% de todos sus ingresos, 47% es de pasajeros y 4% es envíos, o sea... De cosas. Ajá. ¡Wow! Bien por ellos, tenía razón su movida. Pero tienen 820.000 restaurantes y lugares con los que colaboran en Uber Eats. Perdón, ¿cuántos? 820.000. No mames, en todo el mundo. Así es. Ok. Y por primera vez en su historia, Uber Eats ya es rentable, ya no pierden dinero usándolo, lo cual también es bastante bueno. A diferencia de Lyft, están esperando crecimiento en órdenes y pasajeros este siguiente trimestre, que Lyft dijo al revés, que iban a esperar menos de lo que ellos creían. Algo bastante... Su acción está arriba 20% esta semana. Sí, sí, Lyft perdiendo... Pero los dos, Lyft y Uber, los dos están abajo en ingresos. Digo, en bookings prepandemia. Es lo que está muy loco. Y una disculpa, que sí, las alergias me están matando. Sí. No, y estamos viendo cosas que no tienen sentido en el mercado como estas. ¿Por qué estaría la gente invirtiendo en algo prepandemia? Bueno, porque tal vez, te puedo decir algo, puede que estén tomando en cuenta que en el mundo el dinero inteligente está tomando que ya van a bajar las restricciones de todos lados. Porque eso es algo muy real. Si en todo el mundo declaramos COVID una endemia, al día siguiente todos los mercados explotarían para arriba. Explotarían. ¿Estás de acuerdo? No, totalmente, porque sabes que ya todos van a regresar a sus actividades normales, anteriores, y las mismas empresas, o sea, los empleados tienen que regresar a trabajar. Esos hijos de perra tienen el control sobre esto, güey. Así es. Qué interesante. Entonces, ojo también, puede haber un levantón en el mercado cualquier día, en vez, lo contrario de un Black Swan. Porque ya todos vimos y ya todos sabemos que en marzo van a subir las tasas, o sea, eso ya está, o sea, ya está incluido en los precios, pero más que cocinado. Entonces, a la gente no le va a sorprender, aunque le suban .75%, no importa, es como ya está ahí, o sea, nada más ve en cuánto están los treasury bonds ahorita cotizando, casi en 2%. Sí. O sea, ya la gente lo tiene claramente puesto, ya está cocinado ahí adentro, entonces, ahí no te vas a preocupar. Entonces, si de repente te dicen ya no hay restricciones, ya todo el mundo puede regresar a vivir su vida como lo hacía, ¿qué crees que va a pasar? No mames, todo se va para arriba, todo se va para el cielo, todo, 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 todo. Y eso es algo que ellos tienen también el hijo de puta poder de hacer. Totalmente. Y, ay, qué puta desgracia tan grande, güey. ¿Dónde crees que Nancy Pelosi esté invirtiendo ahora entonces? Yo voy a esperarme a ver que si Nancy Pelosi le metió ahorita Uber y Lyft y cosas, ponte tú, si Nancy Pelosi, por ejemplo, ella sería un gran indicador. Claro, porque sabes. Si ella está invertida en cosas que normalmente ya abren, cuando les va bien cuando tenemos una abierta, eso quiere decir que sabe que... Sí, que ya se va a acabar. Que se viene. Eso. Porque yo no lo pongo pasado de eso. Yo creo que este año y fue algo que yo había dicho hace un rato, o la gente se va a revolucionar y estamos viendo un poco en Canadá eso, o los gobiernos mismos van a decir ya, güey, ya. No, ya casi todos, o sea, ya casi todos alrededor del mundo están levantando sus restricciones y dicen ya estuvo, o sea, ya, ya. No llegamos a nada, no lo podemos solucionar. Nadie se está muriendo con esto, ya hay vacunas, si no te quieres vacunar ya es problema tuyo, ya es como, oye, ya hemos hecho lo suficiente, ya también existe la pastilla post-COVID, o sea, que si te da suficiente fuerte te toman la pastilla ya no hay ese riesgo inminente como cuando empezó la pandemia porque no teníamos estas herramientas. y con datos, datos científicos aparte que respaldan, Omicron es mejor, es menos peor para la gente de menos de 60 años para abajo, güey. Así es. No mames, ya tenemos que regresar. Dime de Disney, ¿cómo le fue a Disney? Disney la reventó, la sacó del parque y eso te lo vengo diciendo desde hace tres meses, te digo, Disney, aguas con lo que estaba porque estaba súper castigada, espero que se hayan metido cuando les dijimos porque, yo sí, felicidades a Disney porque qué nivel, o sea, superan ingresos por acción más de 68% de lo esperado, o sea, tuvieron ingresos totales de 21 mil 800 millones de dólares en el último trimestre nada más. Pues sí, pues sí. O sea, son más de 3 mil 200 millones de sus expectativas, es algo, o sea. Es lo que pasa cuando es el rey de propiedad intelectual, quien tiene la propiedad intelectual es el dueño de todo. Está muy ingenioso, tienen ya 130 millones de suscriptores en sus apps, o sea, Hulu, Disney Plus y ESPN Plus y su expansión, o sea, alrededor del mundo con estos programas sigue pasando, apenas están abriendo nuevos países, o sea, al nivel al que va a llegar Disney, no me quiero imaginar. Porque aparte Disney ya tenía penetración en otros mercados, cuando estás hablando de Netflix, estás creando un nuevo mercado cuando estás entrando de cero y decirle a la gente, hola, yo soy Netflix y la gente es de ¿quién puta madre eres tú? Es de, wey, Disney está haciendo esto. Ah, no mames, me caen a toda madre. Ahí conocí a mi novia. Y aquí está todo el catálogo de todo lo que te guste de Disney. Ah, venga, listo. No, no, increíble. Y aparte sus parques ya abiertos, o sea, en sus parques, este año hicieron 7200 millones de dólares. Ya. O sea, no, el 2021. O sea, por eso. Comparado con el 2020 que claramente estuvo cerrado y luego abrieron a medias y todo que hicieron como 3000 millones de dólares. Sí. Es una bestialidad la diferencia. Ya está la gente yendo de vuelta tranquila. Ay, sí, también tengo muchos amigos que por todo el tiempo es que no pinche ver se puede dar una vuelta a Disney este año también. Así es. Siempre lo hace porque es papá. Así es. Y bueno, tienen, su acción está 15% arriba solo esta semana y va a continuar esa subida porque lo que se le viene a Disney es ahora ya, o sea, los analistas están pronosticando que Disney iba a acabar teniendo más suscriptores que Netflix para el 2025. I mean, ¿quién no lo sabía? No, no, o sea, es algo que está claro y es como, si tú ves todas las propiedades de Disney y todo lo que hacen, o sea, el valor total de Netflix es una fracción de lo que hace Disney. Es a lo que voy. Netflix, wey, Netflix la tiene horrible ahorita. Sí, horrible. Tienen que cambiar su negocio, wey. No nos va a dar. A ver, bien por ustedes. ¿Quién diría? Bob Chapek, el nuevo director general está, pero pasa a dar. Mames, van a estar ahorita lavando las bolas con champaña, wey. Mínimo, ¿no? Se lo merece. Y Pelotón. Uy, Pelotón. Mira, ¿te acuerdas todo lo que platicamos de Pelotón hace poco de que entró este fondo a querer hacer el cambio de directiva? O sea, es un fondo activista que llegó a ver qué onda, ok, pues logró su cometido porque en su reporte de ingresos anunciaron el reemplazo de Joe Fowley y el CEO por Barry McCarthy, que Barry McCarthy fue el CFO de Netflix y de Spotify. Ok. Lo único que me hace pensar que traen a un wey que fue CFO de dos empresas es que se están preparando para vender y es justamente lo que estábamos pensando antes. Entonces, no vas a traer a alguien que es experto en finanzas específicamente a ser el director de tu empresa si no ha sido el líder de una empresa de productos de consumo. Es una reestructuración sabrosa, güey. Nada más financiera para poder venderse al mejor postor por una buena lana. Sí. Entonces, traen a este wey y es lo único que nos dice. Inmediatamente dijeron que van a despedir a 2.800 empleados, van a parar su construcción en la planta de manufactura de Ohio, donde ya llevaron invertido cerca de 400 millones de dólares, pero todavía les faltaban otros 400 más o menos. Entonces, van a parar ya, lo van a tener que declarar como pérdida y pues ni modo. Digo, seguramente van a vender esos activos y para eso viene Barry, viene a reestructurar esto, hacer venta de activos que todavía son valiosos como una planta de manufactura, cuantos otros ya quisieran tener esa ventaja. Claro, te voy a decir cuál es el problema de eso, sabiéndolo de qué tuvo que hacer Rivian, porque ellos compraron la fábrica de Mitsubishi por 120 millones. Bueno, Mitsubishi se gastó 120 millones haciéndola y Rivian la compró por entre 8 y 18 millones. Sí, pero lo que le tuvieron que invertir para adaptarla. ¿Por qué la compra es barata? Es porque no vas a hacer el mismo producto que estaba. Lo que valía para Mitsubishi era su assembly line. Cuando viene Rivian y dice, tengo que hacer mi propio assembly line porque mi producto es diferente al tuyo, entonces te voy a comprar por nada porque tengo que invertir un chico de cachete. Sí, estás comprando el terreno al final del día y los fierros principales, o sea, realmente la estructura, no las cadenas. se podría cagar pelotón si es Bowflex. Ajá, si encuentran un buen postor alguien que lo necesita. Brother, yo necesito justo producir más de eso y huevos, entonces claro que puedes, pero qué gran pérdida. O si lo compra alguien que pueda usar esa planta de manufactura para esos productos y algunos mal. si lo planean de expander. Imagínate que entre Bowflex a decir, yo quiero ahora hacer esos productos o Amazon, por ejemplo. Y meter los míos. También Amazon que se meta con su. Amazon dice, yo tengo todos estos productos que sé que venden en mi plataforma, los puedo producir aquí. Lex Luthor. Es lo que hace. Ya sé cuánto dinero están haciendo esos perros, ¿por qué no te compro yo y lo hago yo? Claro que sí, pinche Lex. Eres un genio. Y los rumores están que Nike o Amazon los va a comprar, entonces su acción esta semana está arriba 42%. Estúpides, por cierto. Pero sigue abajo 75% de su alto histórico el año pasado, ¿no? O sea, aún así. Pero 42% porque justamente es por esto, porque ya se están preparando para una venta. La gente es como, pues, si compro aquí abajo. Imagínate que compraste como pelotón, estaba realmente en su punto más bajo. Reestructuran, anuncian un nuevo CEO que claramente es un CFO que se está reestructurando para vender tu empresa. Todas las empresas que se venden cuando son públicas se venden un premium entre 50 y 60% del valor actual. Me entiendo los ABCs de cómo funciona y por qué debe pasar, pero alguien como yo que entiende lo difícil que va a ser que encuentre en un plug and play ready buyer que vaya a entrar y que va a decir déjeme comprarlos perfectamente por lo que sea y además que este güey tiene que ejecutar perfectamente lo que tiene que ejecutar. Sí. Que todo tiene que salir perfecto para que esto tenga valor porque acuérdate que el problema de pelotón fue que se fueron a la grande cuando se les acabó. No, y es que esperaban que COVID fuera el nuevo normal y que así ya va a vivir todo el mundo por siempre y es como no jefe, la gente no quiere vivir así. ¿Cuál es una de las cosas más riesgosas en cualquier negocio? Expander, güey. Cuando expandes tus operaciones agarras todo tu cash y dices voy a meterle otra vez. ¿En dónde es un crack estuvo del ano? Sí, a este güey que lo estás trayendo la ve y dice cabrón, pues sí hay valor acá pero el valor que hay acá es para un producto o dos productos lo que sea, el que venga a comprarlo igual no te va a dar mucho. Yo no pondría mi dinero aquí todavía. Creo que lo que vale de pelotón no nada más son sus productos y todo, son los usuarios. Estoy de acuerdo. Tienes gente de fitness muy apasionada de algo y aparte que te pagan una suscripción mensual. Por supuesto. Tienes una cantidad de usuarios, una masa crítica de usuarios bastante interesante que puedes adquirir para una empresa como Nike le viene muy bien. A Nike le vendría muy bien eso pero los metales los pierdes, padre. Ah, totalmente porque Nike tiene que adaptarlo a su modelo de negocios no a lo que ellos quieren. Efecto. Es a lo que voy. No es una jugada que es así perfecta te va a comprar el güey que va a usar todo lo que vas a usar, güey. No está tan fácil como todo el mundo la puede vender. Puede ser una gran inversión te voy a decir que no. Igual hay alguien ahí con más cartelidad que va a comprar. Estaba tan bajo que por eso ese 42% suena muy alto pero sigue muy barato siguen 75% abajo de su punto. Entonces sí sigue puteadísimo claramente y si compraste hasta abajo antes del 45% felicidades. Sí, chance es una buena pero también ojo hay muchas cosas que tienen que salir bien a ese tipo. Porque puedes dejarlos quebrar y comprar sus activos en la quiebra. Es a lo que voy, güey. O sea, hay muchísimas cosas que puedes hacer, güey. Hay muchísimas variantes. Si juegas ese juego de dejarlos quebrar te riesgas de que alguien lo compre y ahí te lo pelas. Entonces pierdes ese valor. Es un juego interesante. ¿Quién sabe qué va a pasar? Muchas cosas que se mueven. Dime de Pfizer. Pfizer. Esto... Pero hablamos hace poco del sistema de salud de Estados Unidos. Sin nada más escuchar los reportes de ingresos de las farmacéuticas te lo juro que me enojan. Rompen los huevos. Sí, sí, sí. Sí me hacen enojar. Reportaron que 52% de sus ingresos en el último trimestre fueron gracias a la vacuna del COVID. Por un total de 13 mil millones de dólares solo en el último trimestre. ¡Qué tremenda inversión! Se estima que entre los 18... O sea, están esperando que este año entre 30... O sea, 32 mil millones de dólares van a ser en vacunas y 22 mil millones de dólares en las pastillas de COVID en el 2022. ¡Qué negociazo! Esa también es una buena empresa de dinero gratis. Son 54 mil millones de dólares en ingresos gracias a la pandemia. Sí. Piensa en esto. Imprimimos el dinero, se lo damos a Pfizer gratis y Pfizer nos da dinero a nosotros por crear póliza de obligar a todo el mundo a la hora de vacunarse y todo eso. Es increíble, ¿no? Mira, se estima que entre las 18 farmacéuticas más grandes americanas y europeas tienen guardado un efectivo. ¿Cuánto crees? Así... Tíramela porque si es... 1.7 billones. No, hombre, 1.7 trillones de dólares en efectivo. No seas mamón. En efectivo, brother. Sí. Esto es algo que dices... Si tú creías que Apple tenía un efectivo que era una locura, entre las 18 farmacéuticas más grandes del mundo tienen 1.7 trillones de dólares en efectivo. ¿Qué tanto tengo que hacer para que me den tantito de eso? Lo que sea, voy a bailar, me pongo dos vacunas de las que quieran. Lo que están estimando los analistas es que esperan que con este dinero que es algo más reciente porque es gracias a la pandemia que han acumulado tanto efectivo, se esperan que empiecen a subir sus dividendos, a recomprar acciones, a empezar a fusionarse y a comprar otras farmacéuticas que tengan cierto IP que les interese. O sea, vamos a ver una conglomeración importante en el mundo farmacéutico en los siguientes 2, 3 años. Eso es muy bueno porque Estados Unidos necesita que más conglomerados se funcionen, que haya menos competencia y que podamos ir... Y que solo puedan dictar 2 o 3 los precios de todo, ¿no? Y ya, es lo mejor que le puede pasar a Estados Unidos. Sabemos que cuando confías en el gobierno gringo cuida mucho a sus ciudadanos. Claro, totalmente. Así que el haber inflado a las farmacéuticas, al grupo más corrupto de lobbying en Estados Unidos y el mundo, a la gente más inflada, más mierda, gente que mata por salud. Por dinero. Por dinero, así a la verga. A ellos les fuimos a dar todo este dinero. Increíble, ¿no? Güey, qué chingón por... Neta, imagínate, imagínate ser de las familias de las farmacéuticas. No, bueno. Imagínate tus viajes ahorita. No, bueno. Tus aviones privados han de estar... Nunca los habían pimpeado tanto. No, nunca. Ahorita seguro uno de ellos sacó hasta una marca de rines para tu avión privado, güey. A ese punto están estos cabrones. Y me estás diciendo que ahora van a consolidar más poder y que van a poder sobornar aún más a estos güeyes. Es algo increíble la cantidad de dinero que están haciendo. Y bueno, Pfizer cabe destacar que en el último año han ganado más de 45% en su acción. Pues sí, güey. Pero con el tamaño de esa empresa, un 45% en un año es una locura. Pero aún así es nada si lo pones a pensar. Imagínate que un día yo dijera, ok, tengo una empresa y mi empresa, el gobierno de todo el mundo va a obligar a que tengas que me compres. A todos los ciudadanos me tienen que comprar. A que me compres. Imagínate. El valor de Pfizer debe ser una locura. Güey, imagínate. No tienen ni que vender cablecitos. O sea, no como Apple que está vendiendo sus cablecitos. Pfizer no tiene que hacer eso. La regala. Tomen. Soy su ídolo. Tomen las vacunas gratis. No, qué gratis. Las paga el gobierno. El gobierno las paga con esta inflación. Sí, parece que son gratis, pero no, homi. Qué baro están haciendo esos cabrones, de verdad. De verdad, muchas felicidades a todos los tiranos dueños de las farmacéuticas. Los tiranos. Vean, vean. No les voy a decir que yo soy mejor que ustedes porque no es cierto. Si yo también tuviera 13 billones de dólares solamente porque soy yo, harían lo que fuera. Así que si están buscando a alguien que les eche la mano con sus relaciones públicas, con medios, si necesitan un Instagram post, háblenme. Ya vi que tienen tantito baro. Yo sí, les hago un descuento importante. Bueno, un paréntesis rápido ahí, pero hay una serie en Netflix. Sergio, la puedes buscar. Es la serie donde están hablando de cómo Pardew influenció todo el tema de Oxygen y toda la creación de eso. Está muy interesante esta serie. O sea, yo la empecé a ver y me quedé. Es exactamente lo que esperaba que fuera. Literal, exacto. Es como decir, eso me lo creo 100%. O sea, ahí te ves la maldad de la gente que dices, güey, todo por hacer dinero. Painkiller, se llama en inglés. No sé cómo se llama en español, pero se trata de toda la creación del oxycorin y literal todo eso. Lo que hemos platicado mil veces de todos los problemas de los opioides en Estados Unidos y esa crisis que realmente estamos teniendo es empezada por esta farmacéutica y te enseña todas las bases de cómo sobornan a todos, desde el FDA hasta el gobierno federal, hasta los doctores. Es increíble. O sea, es algo, es que es justo lo que me imaginaba. Es como, eso es lo que pensé que había pasado y es justo lo que pasó. Y no te da como coraje saber qué tal cual pasa. Todo el mundo sabe y no hay nada que podamos hacer. Nada que podamos hacer. Es una belleza estos cabrones, pinches corruptos de mierda en la peliculota de Penfield. Qué gran nombre, por cierto. Y la gente que no entiende esto es muy sencillo. ¿Por qué puta madre los hongos y la marihuana son ilegales? Porque ellos se han pagado para que sean ilegales porque eso te quitaría de muchísimos de los daños que te causan ellos mismos. Entonces, ¿por qué quitas recursos naturales que la gente puede crecer en su jardín o en una macetita para poder cuidar y tratar ciertos problemas cuando te puedo dar algo que te vuelva adicto a ese algo y chance te mata? Pero güey, vas a comprar un chingo de... Literalmente, si no han sido... No tienen amigos... Espero que no, de verdad. Espero que la gran respuesta de todos ustedes sea que no tienen familiares ni amigos. Pero si han estado alrededor de alguien que es adicto a Oxy... Sí. A OxyContin. Güey, están dispuestos a meterse en la mitad de la noche en tu propia casa, cabrón, o sea, haciendo tu familia, a robarte con una pistola, a chingarte todo para poder conseguir más de esa mierda que les recetaron. Así es. Así que, güey, güey, feliz, Estados Unidos, la neta, creemos que está mal, pero va muy bien. ¿Por qué te ríes? Estados Unidos va muy bien. Piénsalo. Es sarcástico y lo sé. ¿En qué sentido dices que va muy bien? Perdón, espérame. ¿Para qué está hecho Estados Unidos? Para hacerle dinero a 10 güeyes. Y ahorita Estados Unidos más que nunca... Más que nunca. Está cumpliendo su cometido. Pero lo está logrando a un ritmo pendejo, güey. Pero bueno, te voy a decir una cosa, Estados Unidos, que también cabe destacar. Sí es el único país del mundo donde hay migración social de media alta a súper alta. Sí existe. O sea, la gente que realmente tiene una buena idea de un negocio lo ejecuta. Es el único país donde realmente ves esa rentabilidad y ese fervor. O sea, la gente te apoya. Hay fondos que te van a apoyar. O sea, puedes irrumpir mucho más fácil en este país que en cualquier otro país del mundo. Sí. Y alguien que sí sabe ejecutar y puede hacer un buen trabajo va a tener realmente los beneficios del gobierno apoyándote y de todo apoyándote para poder crecer lo más que puedas. Es eso. Porque si nos das dinero y metes dinero al sistema, nos hacemos más ricos todos. Pero si sabes entrar y crear valor y agregar valor al sistema. Te lo dan. Y es por eso yo... Y creces de una manera espectacular. O sea, en ningún otro país del mundo puedes crecer así. Yo me vi en Estados Unidos justamente por eso. Dije, güey, en México no soy amigo de nadie, de ningún Ibar Huangoitia ni de ninguno de esos güeyes y no les lamo los huevos para que me den una buena chamba, güey. Así es. No voy a poder tener una chamba en México. Y dije, si voy a ser mediocre, voy a ser mediocre en Estados Unidos. Y aquí, honestamente, si hay oportunidad, si sales, tienes una buena idea y perseveras y la chingada, claro que le pegas. Pero en lo que tienes una buena idea que le pegas y todo eso, vas a vivir en la mierda, brother. Como debes de. O sea, es parte de eso. No estoy quitándole nada de eso a Estados Unidos, pero la realidad es el sistema funciona para para unos cuantos. O sea, pero la movilidad social existe más más aquí que en ningún otro lugar del mundo. Porque güey, qué tan rápido puedes abrir una empresa aquí comparado. Güey, vas a México. Cuánto toma abrir una. Necesitas al notario, güey. De nuevo, los notarios en Estados Unidos trabajan en FedEx y cobran 10 dólares por hacer lo que sea. Porque recuerden, lo único que tiene que hacer un notario es dar fe y legalidad como tercero que la transacción está sucediendo y marcarla y ponerla para siempre. en eso. No necesita comisiones, no necesita hacer nada más, no necesita estudiar nada. Una persona que vive y que va a FedEx a trabajar, que gana literalmente 7.50 dólares la hora, puede avalar algo así. Es notario y puede avalar algo así porque cualquier persona puede avalar un tercero. En fin, eso es corrupción literalmente de un país tercermundista, güey. Exactamente. Vamos a meter más pasos a ver cómo lograr. La burocracia. Pero aquí en Estados Unidos sí podemos abrir una empresa, sí podemos abrir cuentas de bancos, sí. Así es. Porque es lo que quieren. Quieren fomentar eso y es algo que en México deberíamos de fomentar también porque por qué no queremos genialidad. Sí, hay incentivos para pymes y los hemos platicado de las distintas formas que puedes abrir una empresa aquí y sobre todo al principio cuando empezamos a emprender hablamos mucho sobre eso. Sí. Activamente no lo hemos mencionado mucho pero sí hay herramientas para pymes y todo. No tienes la infraestructura de Estados Unidos para poder ayudarte a crecer de esa manera pero mira, va en camino. Sí, sí. Hacia allá va. Efectivamente. Ya platicamos de cripto o acabamos todas, ¿no? Ya, listo. Dame tú las noticias que querías hablar de cripto. Hay un par de noticias que sí dije que increíble. Polygon, que es uno de los proyectos más interesantes en cripto, en el mundo de cripto. Es un layer 2 de Ethereum. Exactamente. Es lo que pones encima de Ethereum porque Ethereum solamente puede hacer 15 transacciones por segundo que ahorita literalmente están haciendo, dicen que una por segundo, pero 15 transacciones por segundo. Polygon puede hacer miles de transacciones por segundo y aparte mucho más barato. Exacto, las comprimen todas y fuera del blockchain y luego introducen todo eso en una función del blockchain. O sea, ahorita dicen que ya están ejecutando 3 millones de transacciones diarias dentro de Polygon. Seguro que sí. O sea, bastante interesante, la verdad. Pero bueno, Polygon recauda 450 millones de dólares de los fondos más importantes del mundo, incluidos Sequoia, Capital, SoftBank, Tiger Global y Galaxy Digital. O sea, son cuatro fondos líderes en tecnología alrededor del mundo invirtiendo en Polygon, pero no invirtieron en Polygon. Es algo muy curioso cómo levantaron este dinero y es por eso que es noticia porque les vendieron tokens, uno que se llama Matic Token y básicamente es como su manera de invertir porque esos tokens van a ser los que generan rentabilidad sobre el environment, exactamente. Y todo lo que están haciendo sobre ese environment. Matic es exactamente todo lo que usas, es su token para todas sus transacciones, que quieres comprar algo en el metaverso, que quieres hacer esto, eso es Matic. Entonces Matic tiene una serie limitada de tokens y los dueños de esos tokens son estos fondos. Entonces, literal, fondearon 450 millones de dólares a Polygon para continuar su proceso de mejorar Ethereum al final del día porque es lo que quieren hacer. Que mucha gente está intentando. ¿Sabes otra cosa de Polygon chingona? ¿Cuál? Contrataron, no sé quién exactamente fue, pero me parece que su nuevo CEO viene de YouTube y todas estas L2 y Cripto están agarrando gente de... Contenido, claro. Contenido, para que vengan acá. Eso tiene mucho sentido. Ajá. Entonces, están trayendo a gente de acá que entiende YouTube, que entiende eso para poder ayudar a cómo esparcer la visión y la palabra de ella. Qué inteligentes. Brillante. Sí, brillante. Y la otra, a ver, es que las autoridades arrestaron a una pareja de hackers que se llaman Ilia Lichtenstein y Heather Morgan que hackearon el exchange Bitfinex en 2016. Robaron 119.754 bitcoins, digamos 120.000 bitcoins. ¡A la verga! En ese entonces que estaban valuados en 73 millones de dólares en ese momento. Hoy, esa cantidad de bitcoins valen 4.500 millones de dólares. Nada mal. Les fue bien. Entonces, increíble. Digo, solo pudieron recaudar, o sea, congelar 94.000 bitcoins de los 120.000 que perdieron. Entonces, alrededor del 75% de todo lo perdido. Pero, increíble es que, o sea, es increíble que las autoridades pudieron recaudar estos güeyes. ¿Sabes cómo lo hicieron? Encontraron su esquema de... En la nube. Ajá, en la nube. En la nube del novio. Exacto. Sí, sí, sí. Porque no escondieron nada estos güeyes. Estaban alrededor como de, no, sí, nosotros ponemos bitcoins, hacemos todo esto y checa todo lo que podemos hacer con bitcoins. Es increíble que quisieron seguir en el ojo público después de haberse robado tanto cuando pudieron haber vivido anónimos el resto de su vida con una cantidad de dinero ilimitada. Todo el mundo hace eso, güey. Es la cosa más rara del mundo. Toda la gente quiere presumir de su crimen, güey. Es como el güey este Josh Cartu de los coches. Había un güey de coches que estaba mami, mami, güey. O sea, me vale verga el mundo y venía y me estaba jodido porque yo hablaba mierda de Ferrari y el güey venía y me chingaba y me jodía que Ferrari, y no sé qué. Y el güey pagaba gente, le paga a youtubers para que vayan y lo graben y la chingada y un día lo arrestaron por todas las mamadas que estaba haciendo, güey. Por todos los fraudes que hacía. Por los megafraudes que hacía el gran Josh Cartu, güey. Pero no te preguntarás si te estaba yendo también. ¿Para qué te metes al ojo público, güey? ¿Por qué le pagas a youtubers para que vayan a grabar contigo y que te vean? ¿Qué ganas, pendejo? Qué tontería. Es algo que nunca voy a entender. Es como R. Kelly. También es que cierta vez llegas a cierto punto de dinero y si llegas a cierto punto de poder, ya nada más quieres ver qué tanto puedes hacer porque es como no hay nadie que te pare. Porque cuando tienes mucho dinero también, todo el mundo te dice que sí para lo que sea, Lo que quieras, claro. Porque si no te dicen que sí ellos, alguien más va a venir que te diga que sí, güey. Así es. Entonces estos güeyes se vuelven megalocos con eso y lo hacen en la jeta. Tienen la atención, es algo increíble. Y es por eso que tanta gente en YouTube que veo, que digo, no los voy a tocar ni les voy a decir nada porque esos güeyes son eso. Pero, y me rompe la cabeza porque es de ¿cómo te atreves a ser mamadas y estar en persona presumiéndole a todo el mundo del dinero de que te robaste, hijo de tu perra? Es una grosería, güey. Sí. Y estos güeyes, justamente eso. ¿Viste sus perfiles sociales? Sí, sí. Güey, la chava. Sí, los videos de la chava, qué increíble. La chava se hace. Era rapera, no sé qué madres, alternativa, no sé, muy raro. Y decía que ella manejaba un fondo grande y que en su tiempo libre era así. Entonces la gente la veía como al revés. O sea, la gente la veía como lo que decía. Y decían, güey, qué cool que alguien que tenga tanto dinero haga esto. Pero si lo ves del otro lado, es de güey, esta vieja obviamente se robó todo ese dinero. Totalmente. Y está usándolo para poderse hacer famosa. Exactamente. ¿Para qué quieres ser famoso si ya te robaste 4.500 millones de dólares? Nunca voy a entender eso, güey. Nunca en mi vida, en mi vida voy a entender eso. Nunca, nunca, nunca. Y se robaron toda esta lana. Los cacharon porque el novio algo estaba haciendo una transacción en la nube y el FBI tenían esa cartera ya flag, como si ya la tenían marcada de que hacía transacciones ilícitas porque era como una red de transacciones. Sí, eran muchísimas carteras. De todos estos pasaban de muchas carteras para regresar y todas estas transacciones al seguirlas acababan en dos carteras. Todas las transacciones acababan al final solamente en dos y eran las de ellos y así los apañaron. Entonces, no nada más lo están acusando por el hack, también por lavado de dinero. Pues, literalmente. Lo cual les va a dar, eso les va a dar mucho. Pero para que vean, por ejemplo, si estuvieras haciendo eso con un banco, el banco tiene que cooperar, el banco tiene que darle información, si eres cuate, el banco te protege, aquí en el blockchain, simplemente siguen el dinero y se acabó. Nada más ves a dónde fue el dinero, no puedes ni lavarlo bien para que entiendan cómo... Por eso va a cambiar el mundo, el blockchain es lo que está haciendo, es eliminando esa anonimidad. Y es cabrón como los banqueros normales dicen, es que ¿por qué quieres hacer transacciones ilícitas y lavado de dinero en el blockchain? Es de hijo de tu puta madre, tú lo estás haciendo y por eso no quieres que haya el blockchain. Los ojos de todo el mundo. Es hijo de tu perra madre. Y más allá de estas noticias, ¿algo más? Sí, hay una bastante interesante. A ver, que se está en Florida, en Gulfport, Florida, se está a punto de vender un NFT en este... ¿cómo se llama? Auction. Ajá. En subasta, perdón. Empezando en 650 mil dólares y es un NFT que representa el título de una empresa que es tenedora de una casa. Entonces vas a poder comprar una casa directamente por el NFT y por eso están... ¿Te acuerdas todo el blockchain? Siempre decían, vamos a poder revolucionar todo el mercado de real estate y todo. Aquí está. Y es vía un NFT. ¿Quién vio el video que les acabó? Bueno, fue hace como una semana cuando les dije todo es un NFT y todas las propiedades van a ser un NFT y si no voy a chingar a mi madre y no se queden afuera. La empresa Propi es el intermediario, o sea, el que va a vender este NFT. O sea, la dueña se llama Leslie Alessandra, es una fundadora de una empresa DeFi y por tanto que quiere ser parte del mundo cripto dijo, esta es la manera de vender casas ahora porque ¿por qué le voy a dar comisiones a los brokers que no tienen nada que hacer al, ¿cómo se llama? Al este... Al title company. Al title... O sea, ponte tú. Todos los intermediarios. ¿Por qué le voy a dar al notario, al del título, a todos una comisión? Cerca de 10% de comisión cuando yo pueda hacer una transacción directa, compra el NFT y sí hay un remanente que se le va al dueño del marketplace, pero pues eso es como en todas partes. Y ya, se acabó. Y inmediatamente puedes entregar las llaves el día que ya... Oye, yo soy dueño de este NFT, esto es tuyo. Se acabó. No hay otra. Esa es la manera en la que van a revolucionar los bienes raíces y cuando vi todo el proceso que estaban haciendo y cómo estaban haciendo la subasta y tú dije, eso va a ser el futuro de los bienes raíces, sin duda. 100%. ¿Pero sí? Para que veas 100%. Un NFT. Qué grande, qué grande, ya llegamos. Y más allá de cripto, ¿cómo se está comportando? Les dijimos, habíamos tenido una buena alza, rompimos esa fase que veníamos abajo desde el 10 de noviembre, cabrón, que han sido... Qué dolorosos tres meses. Interminable, pero ninguna vez nos dio como hopium. No fue una sola vez que la tendencia se asomó tantito en la bajada. No, güey, fue de... Sí. Hasta abajo, hasta que dijo, ya, aquí llegamos. Esa era los 33. Hasta donde entraron los fondos y dijeron, ya entré el precio que quería, vámonos otra vez al cielo. Ok, ya, ya le entramos bien, ya Putin ya lo hizo legal también en su país, ya, ya después de que dijo que iba a ser legalito, ya llegamos al fondo de Bitcoin, ok, ya le están entrando todo rico. Y estamos viendo el precio hoy a 45 mil dólares cuando todo está bajando. Es la primera vez que estamos viendo esto de verdad reaccionar tal vez con la inflación. Sí. Es algo que debemos de tener el ojo en. Y la razón por qué me da tanto esperanza en eso es porque Bitcoin está jalando todo con su gravedad detrás de él. Así es. Solamente cuando él sube, después de un rato vemos las demás criptos hacer su movida hacia donde va Bitcoin. Así es. Y cuando Bitcoin es el líder, es una gran señal al sistema, en mi opinión. Así es. Porque te está diciendo la dominancia viene de vuelta, eso es el ciclo de los ALTS regresando a Bitcoin, fondeando Bitcoin, subiendo y después otra vez nos vamos a ALTS, etcétera. Y hemos también estado viendo un par de shitcoins las pinches reventar. Un amigo mío me escribió ayer, güey, ¿entraste a esta moneda que te dije? Que por cierto, sí me dijo. Y yo, no güey. Dice, no mames, hubiera metido más güey. Metió mil e hizo cien. Dios santo. Sí, pero es una mierda de moneda, no voy a decir ni el nombre y digamos que se acabó el pompa ahí y se fue. O sea, tenía razón, pero ya lo voy a hacer. Y me dice, estoy bien enojado porque si hubiera puesto diez mil, hubiera hecho un millón. Y yo, ay. Ya, bájale güey, hiciste cien mil dólares, relájate. Poniendo mil dólares. Sin hacer, sin riesgo, exacto. Cuando vemos esto, es como cuando vimos a Shiva correr y luego viste a Bitcoin correr. Es cuando empezamos a ver eso. Es una muy buena, es una muy buena señal. No nos confiamos con nada. Seguimos holdeando con cojones como siempre. Como debería ser. Por el puto amor de Dios, no vayan a poner apalancamiento en sus posiciones. Y diviértanse, porque se viene un buen, una buena subida, una buena subida. Bueno, no va a ser nada más subida, todos lo sabemos. Así que agárrense, pónganse. Siempre hay sub y bajas. Y es parte de la volatilidad que estamos viendo y es por eso hasta en los mercados tradicionales, todos esos algoritmos que te dicen cuándo es buen momento de entrar por niveles de volatilidad. Ahorita todos los bancos y algoritmos están diciendo este es un buen momento para entrar, pero eso puede ser también una señal falsa porque puede ir hasta abajo o para arriba. Entonces, inviertan bajo su propio riesgo. Y a largo plazo, no sean pendejos, no le quieren ganar al mercado. ¿Algo más que agregar? No, nada más, a largo plazo. ¿Algo más que agregar, Sergio? No, Sergio, ni siquiera estaba escuchando. ¡Wow! Lo entiendo, perfecto. Gracias, Sergio. Bueno, pues somos los emprendedores, mis queridísimos emprendeduros. Gracias por escucharnos. Nos vemos en el próximo episodio que no es la próxima semana. Muchas cosas que platicar. Así es. Gracias. 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 Gracias.